Yo ya me retiré, no me he operado, operado, pero ya me pidieron que me operaran. El hombre es más visual que la mujer. El físico al final te va a aburrir, no hay nada que vaya más en contra tuyo que tu inseguridad. Que se dé cuenta que eres trabajador, o sea, que sepa que eres trabajador. No, Neri, la desgreñó. Las mujeres no necesitan que las proteja. ¿Cómo no, cabrón? Y esto es Viejos Lobos de Mar. Con el maestro Oscar Burgo. Y el maestro Poncho de Vigri. Hoy tenemos un tema que yo creo que le puede interesar a todos los chavos, a todos los jóvenes. Y a los no tan jóvenes, ¿verdad? Como tú comprenderás, como yo también. No, hasta los 70 años. No, hasta los 90. 90, consejos para ligar. Digo que los 90, ¿por qué? Porque si se te muere la esposa, güey, y tienes 90, ¿necesitas una compañía o no? Aunque estés en el asilo de ancianos, una de las viejitas dice, ah, mira, hasta me cae bien, como para estar cotoreando chile con ella. Me he hecho esas preguntas. ¿A qué edad se te deja de parar el chile? Oye, según yo, nunca. Te voy a decir por qué. Mi papá tenía 86 años. Le llevaba 20 a mi mamá. Mi mamá pues tenía 65 cuando él tenía... Bueno, 66 cuando ella tenía 86. Cuando él tenía 86. ¡Hasta, Burgos! Ponte de acuerdo con... Ahí está. Bueno, ella tenía 66, él tenía 86. Y yo la llevaba muy bien con mi mamá de Alfonso. Pero chido, chido. ¡Alfonso! Alfonso, ya contándome una historia que había enclavado de viejitos. Alfonso, ¿recuerdas de él, no? No, 86. Y entonces me decía, este... Ah, tu papá. Dice, yo ya no tengo líbido. A mí ya ahorita yo ya no quiero saber nada de sexo. Y ahí va, y me busca. Y ese viejo tiene 86 años, cabrón, y anda de caliente. Sí. ¿Será? Y entonces ya como no la pelaba, entonces iba sobre las gatitas. ¿Entiendes? Pues como tenía lana. Y ese... Ah, pues tuvo un hijo con una... No, no tengo... No, no tengo... No, no tengo... Se enamoró de... No, no, no. Pues una vez le corrió una... ¿Qué me contó esa historia? No, no, yo no. Le corrió una de las... De las moras que trabajaba ahí en la casa, sí, porque... Se dio cuenta, ¿no? Que andaba muy coqueto y ella también y dijo, pues nada, pendeja no estoy. Es más, o sea, me contó el... Había un soldado en mi casa, porque ya es que me iba paramilitar. Y entonces el soldado supuestamente daba servicio al chofer y que guardia y le decían. Pero le hacía de todo, le hacía de jardinero, de plomero. Sí, no, pues mozo, ¿no? Al final un mozo. No, Ñeris, me decía, porque así dicen en Oaxaca a los niños. No, Ñeris, la desgreñó. Ah, sí. Sí, me puso unos putas de mi mamá. Sí. Sí. Pero mi papá ya estaba bien grande, cabrón, y andaba de caliente. No, pues tu mamá estaba chata, tenía tu edad. A mi edad. Estaba altera. Todavía estaba. Y el líbido ya parece... Es que la menopausia... Había bajado el líbido. La menopausia, cuando dejan de arreglar, ahí ya vale más. No sabemos, yo estoy preguntando, pero estoy preguntando, no van a decir que somos doctores, la chingada, este, urólogos y la... No, yo la verdad estoy preguntando porque creo que si este de donde... Dejan de arreglar como que se les baja, ¿o no? Creo, creo que baja un poco el líbido. Pero yo te puedo platicar por una experiencia personal, que anduve con una persona arriba de 50 años, pero muy guapa, tú la conoces. Y este... Y ella tenía bien su líbido y ya no tenía ciclo. ¿Ah, sí? No, pues entonces no tiene nada que ver a lo mejor lo del líbido, pero sí creo yo que... Llega un momento en que... No sé, güey, como que todos queremos cariñito, ¿no? Aunque sea hasta el final. La mujer es menos que el hombre. El hombre es más caliente todo el tiempo. Aparte dura más su actividad sexual que la mujer. Hasta donde yo sé, como tú dices, no somos doctores. No, pues eres fértil hasta que te mueres, ¿no? ¿Como hombre? Como hombre, sí. La mujer no. Pero no, pues... Ya después de los 40, 45... 40, creo yo que 40 ya es peligroso, ¿no? Exacto. Pero, pues yo ya me retiré. No me he operado. No me he operado, pero... ¿Te operarías? Ya me... Ya me pidieron que me operara. No sé por qué. Pues cuál... Allí platiqué con una persona transgénero. Te voy a platicar de esto. Y me dijo que estaba a punto de hacerse la operación y quitarse el peine. Ojalá y no te lo hagas. Entonces le dije, ¿en qué posibilidad? O sea, ¿cuál es tu duda? O que dice, 60% yo estoy convencido o convencida, convencida, que me quiero quitar el pene. Y el 40% no. Le digo, ¿y cuál es ese 40% que no? Dice, que tengo amigos o amigas o amigues que lo hicieron y ahora están arrepentidos. Le digo, bueno, ¿y por qué es el arrepentimiento? ¿Tú sabes por qué es? Dice, finalmente amputaste una parte de tu cuerpo. Sí, claro, no. Wendy nos estaba contando ahí en la Casa de los Famosos, güey, y nos contaba de que la mayoría que se hacen ese... O sea, algunos que no, ¿verdad? Pero que se hacen ese procedimiento que se deprimen y luego... Y si te arrepientes, ¿cómo le das para pegarte la llena? Ya no hay forma. Entonces, si haces una mano, un brazo, parte de tu cuerpo, por donde orinas, no sé. Yo creo, considero que si tienes un 40% de pensamientos que no estás seguro, 40% de pensamientos que no estás segura de hacértelo, pues no te lo hagas y quédate con el chilito, pues como quiera la raza, jala. La raza como quiera te da por el mofle. O sea... Hasta a algunos les gusta que tenga palanca. Sí, no, pues hasta le dan un pinche chupón por ahí. No, sí. Me decía Wendy que había un viejito, pues ahí lo conté en la Casa de los Famosos, que la contrataba y que le agarraba el chile y le decía, ay... Y se lo ponía en la cara. ¿Cuántas veces estuve sin ti cuatro días? Te extrañé. Y el chile se lo ponía en la cara. El viejito. Y luego Wendy contó que le quitaba el pañal y se cogía al viejito. ¡Cango! Con pañal y se lo cogía. Y que era un viejito millonario y le daba una feria. En la city por las lomas y todo. Y yo le dije a Wendy, ¿qué onda? El viejito, ahí lo contó en la Casa de los Famosos para que vayan a decir que estoy diciendo yo intimidades. Y luego, ¿el viejito estaba casado? Sí, estaba casado. No, es que era cuando se iba de viaje o así. Pero viejito mañoso. 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 Bueno, vamos a... No era el tema, ¿eh? No era el tema, pero son cosas que se van atravesando ahí. Consejos para ligar. A ver, la apariencia física... Desde la apariencia física hasta el lenguaje corporal. O sea, yo creo que sí, sinceramente, vivimos en un mundo donde el físico sí es muy importante, güey. Difiero. Difieres. Porque Agustín Lara era muy feo y se casó con María Félix. Porque verbo mata carita. No, verbo mata carita, obviamente, pero que es lo primero que ves. O sea, ¿cuál es la apariencia? Primero, cuando ves pasar a una chava, ¿qué te llama la atención? Si está fea, te llama la atención. El hombre. Sí. La mujer se fija más en la inteligencia. En otras cosas. Pues todos, güey. Ahorita en la cartera. Ahorita en la feria. Pero sí, en lo que tú dices. Pero también es lo mismo, haz de cuenta, un vato bien guapo que te avienta un buen palo. O sea, vamos a platicar, un vato bien guapo y bien mamado y hermoso que te avienta un buen palo, pero no trae nada de cotorreo, un puñetón para hablar y para cotorrear y para comunicarse contigo. Ahora, un vato con mucha lana, pero vamos a lo mismo. Un puñetón que no trae nada de cotorreo y que habla y que haz de cuenta que dices, que, güey, este vato está aquí con él, güey, es porque tiene feria. Es lo mismo, güey. Entonces, al final, el verbo mata todo. ¿O no? Sí. Porque, bueno, la feria puede ser que, el físico al final te va a aburrir. Es como comer este arroz. Cabía todos los días. Todos los días, carnitas. Todos los días, salmón. Es muy rico el salmón y es caro, pero todos los días. Te aburres, como en todo. Bueno, te voy a decir. No, 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 no. Pero no, 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 no era pensar que nos estamos yendo por otro lado. Exactamente, porque hace rato platicamos, yo estoy muy feliz con mi esposa y es una mujer muy guapa. Ahora sí que sería muy pendejo andar buscando por otro lado. Ya la puedes cagar, ¿no? Si tengo todo, le gusta lo que a mí me gusta, juega conmigo PlayStation, es buena mamá, es buena esposa, es... No, es... Tiene un chingo de cualidades, aparte de ser muy guapa. Lo de ser muy guapa es... O al cuerpo físicamente, nada más. Se trabaja físicamente para ver si está bien. Todo, es chida, le gusta el deporte. Encontrame a otra mujer como mi esposa, está muy cabrón. No, 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 no la voy a arriesgar por una pendeja. No, pues con una calentura. Pero si quieren un tip de cómo conquistar a una mujer, aunque no tengas dinero, mi primer consejo es tu seguridad. Eso es todo. No hay nada que vaya más en contra tuyo que tu inseguridad. Y tu inseguridad no es de que llegues acá todo tímido, no. Tu inseguridad es que empieces a presumir. Porque estás inseguro de tu persona. Y para tratarla de conquistar tienes que presumir. Esa es inseguridad. Esa es. Y se dan cuenta. Y se dan cuenta. Inmediatamente. Este güey ya me está fanfarroneando, ya me está presumiendo cosas que a mí no hablen. A mí qué putas me importa que tengas un jet. O sea, no me lo voy a quedar yo ni me lo vas a regalar. Ah, qué chingón. Me cotorreo, güey. Hazme reír. Que vea que tienes valores, cabrón. Valores, principios, seguridad. Es como tú dices, lo más importante. Una actitud chingona. Que se dé cuenta que eres trabajador. O sea, que sepa que eres trabajador. Pero que le haga reír, güey. Que le resuelvas los pedos. Si tiene algún pedo, que se lo resuelvas bien rápido. Eso es lo que quiere una mujer. Un vato que le resuelva los problemas. Que le haga reír. Que le dé seguridad. Seguridad. Y protección también. Creo yo. Porque tuve este debate ahí en la Casa de los Famosos también. Ahí con Sergio. Tu mami, mami. Las mujeres no necesitan que las protejan. ¿Cómo no, cabrón? ¿Por qué no? Sí necesitan que las protejan. Y necesitamos proteger a las mujeres. ¿A poco no les gustaría un güey que las protege y las cuide? Y esté al pendiente. Y que les dé seguridad. Y que les haga reír. Y que les resuelva sus problemas. Y todo eso. Son independientes y lo pueden hacer, obviamente. Pero si tienes un cabrón hacia el lado. O tú una mujer al lado. Que también te ayude. Y que sume contigo. Las mujeres te aportan algo diferente. Pero nosotros como hombres. Yo creo que esas son cosas importantes. Como para ligarte a una mujer. Creo yo. Y el cotorreo. Vamos a suponer. Pongo un ejemplo. Estás tú en tu casa. Y tu esposa fue a X. Ahí va en su carro. Y da un banquetazo. Y se le chinga la llanta. Y se le chinga el ring. Y te marca. Mi amor. Le pegué la banqueta. Y se chingó el ring. Estoy tirada. Yo como hombre. Lo que tengo que hacer. Inmediatamente decirle. A ver. ¿Dónde estás? Dame la ubicación. Voy para allá. Llego. Le soluciono el problema. Le cambio su llanta. Le hablo al mecánico. No. No te preocupes. Aquí estoy yo. Yo me quedo. No. Para empezar. Llegas. Vete. Te dices. Agarra el carro. Yo me quedo. Yo aquí estoy. Yo lo arreglo. ¿Para qué? Para que también ella no esté en la calle. Expuesta. Vamos a poner el otro. A ver. El otro lado de la moneda. Mi amor. Le pequé a la llanta. Estoy tirada. Ah. Pues es tu pedo. Yo estoy viendo la tele. Bueno. Mames. Sí. Sí. No mames. Yo ni sé hacer ese pedo. Eso le pasó a Marcela cuando yo estaba en la casa. Los fuimos sin inventer. Pero pues estaba encerrado. Ah. Es otro caso. No. Yo sé. Estaba encerrado. Ni modo de que. Oye. Saquen a Poncho porque se me poncho la llanta. Mames. Pero sí. Si este. Ese tipo de cosas. Y se fuera al revés. O sea. No. Ya. No. No vamos a meter a la igualdad de géneros. Se van a empezar los pedos. Sino de que. Se te poncho. Mi amor. Se me poncho la llanta. Ahí voy para allá. Hay mujeres. Que son como el hombre de la casa. Y si se escucha un ruido abajo. Ellas son las que bajan. Y el güey. No baja tú. A ver qué onda con eso. ¿Qué onda con eso? Pero. Volvemos. Este. Que el otro día me puso un güey. No venimos de los primates. Es que los. Que son fanáticos religiosos. Se pone que. Que no. Nosotros no venimos del chango. Somos. Esos güeyes que dicen eso. Son más primates que los demás. O sea. Sí cabrón. Bueno. El caso es que. Vuelvo a lo mismo. Que cuando nosotros éramos. Unos pinches changos. Cuando éramos. Cromañón. Y cuando éramos. Neandertal. Y cuando éramos. Homo sapiens. Este. El hombre. El macho. Como en todas. Los animales. Los leones. Los rinocerontes. Todo. El macho es más grande. Es más fuerte. Para proteger a la hembra. Porque la hembra tiene cachorros. Entonces. Ella está con los cachorros. Y está cabrón. Que defienda a los cachorros. Y aparte. Les debe comer. Y el. Y el animal. El macho. Es el que está al pendiente. El que se acerca. Le voy a partir su madre. Porque aquí está mi esposa. Y mis hijos. O sea. Viene. Viene de. Nuestros genes. De la naturaleza. De nuestra naturaleza. Yo en la naturaleza. Veo todo. Todo lo que realmente. Obviamente somos animales pensantes. Pero veo todo. Y la forma de ligar. Y el macho. Normalmente se pone más bonito. En la naturaleza. Para conquistar a la mujer. Acá. En nuestro caso. Se supone que la mujer. Se pone más bonita. Para conquistar al hombre. Pero en estos tiempos. Pues ya el hombre y la mujer. Ya. Ya los dos se ponen bonitos. Como pavorreal por ejemplo. Como pavorreal. No. Pues como los pajaritos. Y pavorreal que tienen colores bien bonitos. Los machos. Y las hembras. Para que la hembra. Lo que a ver. Bueno. Y la otra. Ahí va. Entonces presumir. Si tú tienes un avión. Y si tú tienes un Rolls Royce. Y estás con una chava. No le digas. Ella se va a dar cuenta. No le digas. Ella se va a dar cuenta. Primero conquístalo por lo que tú eres. Por lo que traes aquí. Por lo que traes aquí. Cuando le invitas a salir. Oye te voy a invitar a salir. Oye. Ay que bonito carro tienes. Ah si. Andan. Ya. Ah si. Me costó todo un millón. No. Aparte se sorprenden. Mucho. Mucho más. Y dices. Ah este cabrón. Llegó en ese carrazo. Y el güey. Como que. Como que es algo normal en su vida. No anda presumiendo. Como cuando estábamos chavos. Que te comprabas un buen carro. Y andabas pasando por la casa de las morras. O de la novia. Para que se diera cuenta que tenías buen carro. Porque antes si se fijaban en eso. Yo no sé si ahora no o qué. Pero yo ahorita ya los carros ya es como. No sé. No sé qué pedo. Pero antes era mucho. ¿Qué carro trae? A ver. Las morras se fijaban. ¿Qué carro trae? ¿Ahora dónde me voy a subir? ¿Por qué güey? ¿A poco por qué? Porque trae un Porsche. Te va a gustar más que porque traiga Mercedes. ¿Será por la edad o qué? Si tienes los dos. ¿El Porsche y la Mercedes? También dependen las personas. Estamos hablando de la generalidad. ¿Cómo ligar? Hablar personas muy interesadas. Que les vale madre totalmente. Pero a ti cómo te gusta una mujer. Por ejemplo para la banda. La primera impresión. O sea la primera impresión. Para que te guste a ti una mujer. O para que tú. Este. Ligues a una mujer. Yo creo que la primera impresión. Tiene que ser obviamente. Llegar con unos huevotes. Y una seguridad. Pero físicamente. Oliendo rico. Si estás bien culero. Estás feo. Y la chingada. Y los dientes. Y chaparro. Y no te las. Entonces. Pues métele de perdido. Producción. Métele producción. O sea. Métele producción. Este. Métele este. Perfumito rico. Bien bañadito. Los dientes bien bonitos. Yo no entiendo la raza que tienen los dientes feos. No puedo entender. Cómo. Existen personas. Que no se arreglen los dientes. Si la sonrisa. Es bien importante. Es tu carta de presentación. La sonrisa. Oye. Y llegan. No entiendo. Llegan con un pinche carrazo. En un pinche. Ferrari. Y los dientes todos. Puteados. Fue me agárrate los dientes. Y luego cómprate el pinche carrazo. Los dientes amarillos. Y todos chuecos. Y la chingada. Y unos chimuelos. Y llegan. Y no. Pues yo soy bien exitoso en todo. Tu templo papá. Tu templo. Tienes que andar aquí parejito. Equilibradito. Cuidarte. Que te veas bien. Para que te sientas bien. Pero aparte. Para que muestres. Algo sano. Los dientes. Para mí. Es un mini importante. Y es raza. Que si llega con su carrazo. Le habla a una morra. Para ligarla. Le sonríe. Con chimuelos. Dientes amarillos. O chuecos. Ya. Con eso. Te cerraste la primera puerta. No le va a gustar. No. No. No le va a gustar. A ti un beso. O sea. No quiere. Tú no le gustas. Le gusta el carro. Va a querer besar el mofo al carro. Y a ti no te va a querer besar. Bueno. La otra. Que pienso que es muy importante. Y que a mí me ha jalado. Estamos hablando de que. O sea. Por mucho tiempo. Yo te voy a decir ahorita una que me ha jalado mucho a mí. Hace reír. Hace reír. Hace reír. Que la chava la pase bien. Escucharla. No estar hablando tú. O sea. Que hable ella. Que suelte. O sea. La chava nomás oyéndote. Ah no. Porque yo estudié no sé dónde. O sea. Tío. Pues estuve aquí. Estuve allá. Ah. Y la chava oyéndote. El yoyo. El yoyo. El yoyo. El yoyo. El yoyo es cabrón. Eso también. Pero al principio. Es que hay chavos muy inteligentes. Pero yo con. Yo me acuerdo que. Que. Que para ligar. Este. La seguridad. Y también. Pues el cotorreo. Ser divertido. Buen sentido del humor. Con buen sentido del humor. Que ella. Que ella sonría. Con eso. Y ganaste. Ganaste. Y obviamente que te vea con. Con ganas de. Emprendedor. De. De moverte. Trabajador. Que. Aunque no tengas dinero. Pero que te vea que eres movido. Que resuelves problemas. Que andas por allá y por acá. Que eres bueno para relacionarte con las personas. Y eso. Eso ayuda mucho también. Es que el. El pedo de la raza. Que creo yo. Que batalla para ligar. Es que son introvertidos. Son introvertidos. Y les da mucha pena. Entonces ahí. Ahí este. Pierden toda la seguridad. Y van culiados. Que me llegó a pasar a lo mejor en algún momento. No me acuerdo. No creo. Porque yo me acuerdo que me gustaba a alguien. Iba y me le paraba enfrente. Inmediatamente. Y le decía me gusta. Y alguna vez. Si lo llegué a hacer. Culeado. Pensando en que me iba a batear. Me bateaba. Porque. Pues como. Es como los perros que. Que llegas y huelen el miedo. Igual. Y dicen. Hombre está pendejo este güey. Le da miedo estar conmigo. Bien inseguro. Con un chingo de huevos. Para que la. Sometas. Si se pudo. Que bueno. Y si no. Pues intento. Es como cuando. Dicen. No. Es que me va a decir que no. Si le llego. Pues si el no. El no ya lo tienes güey. Llega y arriesgate. Y dile. Quieres ser mi novia. Me gustaría conocerte. Para que fueras mi novia. En algún futuro. O me gustaría conocerte. Para tener una bonita relación. Si te dice que no. Pues ya lo tenías el no. Y si te dice. A lo mejor. Bueno. Vamos a conocernos. Y ahí ya te habla fuerte. Y ya vas avanzando. Pero la raza se culea. A llegarles. ¿Qué le regalas a una chava. Que acabas de conocer. Y apenas estás ligando. Flores. ¿Te gustan las flores? No. Le puedes regalar una casa. ¿Verdad? Pero. No. Estamos en la. Detalle. O sea. Decirnos a la. Esos mamadas. Te regaló una casa en la playa. Sí. O una. La raza que les da anillo de compromiso. Pero nunca ponen fecha para la boda. Así había uno en la casa de los famosos. No voy a decir el nombre. Pero tenía un pinche anillote de dos kilates. Y le dije. ¿Y cuándo te casas? No. Para amarrarla nada más. O sea. Ahí le invirtió un tiempo. Ahí. Hace cuenta. Metes un anillito de esos chingones. Pero no pones fecha. Ya invertiste. A tres años para adelante. Pues tienes dos, tres años ahí para estar matando sin compromiso. Compromiso. Y al final le dices. No. No funcionó. Quédate con el anillo. Y ya. Pues es lo que hace mucha raza. Por eso pónganse al tiro a todas las mujeres que. Que les dan anillo sin fecha. Ahí te da un anillo. Te aseguro. Y no hay fecha de boda. Te voy pateando un bote. Te voy pateando un bote hasta que te aburras. Pinches viejos labos de barrio. Bien. Bien. Bien maníacos. Oye. Y consejos o técnicas para. Para realmente. Yo digo que mis consejos son esos. Serlo a reír. Seguridad. Y que se vean que eres trabajador y movido. Movido picudo también. Tienes que ser picudo. Y que. Y que sepan que si hay algún pedo. Pues la vas a defender. Que raza que corre. Hay güeyes que corren. Oye. Oye. Ahorita que está diciendo de los regalos. ¿A qué los regalarías? Este. Yo ya le había regalado flores. Flores. ¿No? A una chica que. 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 Ya le había mandado flores. Y luego platicando. Este. Me dijo. Sabes. Me gustaron. Las flores. Pero. Pero no. Me gustó el detalle. Me dijo. Pero. A mí no me gustan las flores. ¿Cómo? No. Dice. No gastes tu dinero. Conmigo en flores. Porque no me gustan. No. No que sea. Simplemente no me gustan. A mí no me gustan las flores. Cabrón. Qué raro. Güey. Está bien. Duran tres días. Echan a perder. Ay. Qué bonita. Ya. Chema regalada. Chinga. Sí. Sí. Y entonces decía. ¿A qué le regalaré? Que. Ya venía su compañera. ¿Qué le regaló? Y fui a. A una joyería. Y nunca falta. ¿No? El. El viejo lobo de mar. El viejo lobo de mar. El dueño de la joyería. Lo que te estoy diciendo. Y entonces. Se le dije. ¿Cómo ve? ¿Qué le regalaré? Dice. Es tu novia. No. Apenas ando ahí ligando. Pero dice que no le gustan las flores. Sorpréndala. Por eso. ¿Pero con qué? Entonces va. Y va por una cadenita. Y traía. Un timón de barco. En oro. Ajá. Un timón de barco. Le dije. ¿Y si no le gusta el mar? No. Dice. Usted se lo va a dar y le va a decir. Toma. Que nadie maneje tu vida más que tú. Tú tienes el timón. Ya con eso ya. Se fue de nalga la charo. De nalga. Se te empinó ahí. ¿Qué te dijo? Déjala caer. Déjala caer. No mames. No mames. Eso está con mar. Y ahí traía siempre su. 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 ¿Cómo se llama? Su timón. Su timón. Y se la hacía. No lo he vuelto a encontrar. Fíjate. Porque he tenido ganas de. De regalarle uno a Carito también. Porque. Porque. Y decirle así. Porque Caro es muy así. Ella. 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 Nadie maneja su vida. Ella. Sabe para dónde va. Y. No le influencias. ¿No? O sea. Es muy así. Este. Y entonces. Eso me gusta de ella. Y. Y. Mira. Tú. Tienes el timón. A ti nadie te maneja. Con eso. Porque. Con eso ya. Les das la libertad. De que. Con la libertad. Que. Que. Que sean ellas. Porque si hay mucha raza. Que. Este. Pues. Que son. ¿Cómo se podrá decir? Es que. Es que. Es que. Mira. Lo peor que puedes hacer. Con una chava. Es coartar. Su libertad. Y sus sueños. ¿No? Que te diga la chava. Fíjate. Es que quiero poner. Supongamos. ¿No? Quiero poner un. Salón de belleza. No. Yo tengo otro plan para ti. Pienso que lo que tú. Tú debías de hacer. Es eso. No. Yo quiero poner un salón de belleza. Pero es que. Es un negocio. No. Te voy a poner una renta de camionetas. Y te voy a comprar diez camionetas. Es que yo quiero poner un salón de belleza. Sí. Sí. No. No. Y cuando lo sientes y lo haces. La intuición jala. Marcelo también me dice de muchos. Mi esposo me dice de muchos negocios que quiere hacer. Pero no aterriza. Entonces le digo. Agárrate uno. Enfócate. Y dale. Yo te apoyo. Por ejemplo. Ahora que le digo. Dale ya. A volar. Y que salimos de la casa de los famosos. Y dale. Y lo que salga. Y cada quien hacer. Y disfruta. Y cada quien hacer su. Business. Su jale por su lado también. Porque. Yo sé que tú. Trabajas junto con tu esposa. Pero yo la verdad. Yo necesito. Mi libertad y mi espacio. Para soltarme más. Y ella también. Porque juntos. Como que. Pues. Les ha de pasar a muchos. Pero. Pues como que. Como. Como lo expliqué. Como que no eres. Cosa. Con ella. Me abro. Al máximo. Pero ya con gente. Ya no es lo mismo. Entonces. De repente. Ve algo que no le parece. Y te dice. Y tú no lo viste mal. Voltear a ver a alguien. O algo. Y dice. Oye. ¿Por qué estás viendo eso? Un ejemplo. Y así. No. Yo no. Ah. Ya con eso. Ya te empiezan. Te empiezan a engruesar. En la fecha. En el evento. O donde sea. O tú también a ella. Entonces. Estorbas. En lugar de. De. Sumar. Aumentar. Y qué chingona esto. Y todo. Entonces. A veces es mejor trabajar cada quien por su lado. Y luego unirte. No sé si la acabé con el comentario o no. No tenía nada que ver. Pero. Este. A ver. Vamos a ver. Te voy a poner un ejemplo. Tú. Y ahorita. Ahorita lo hago yo. ¿Cómo llegarías. En este momento. A ligar con una chava? O sea. Si ves a una chava. No estaría. No estás con carito. Y ves a una chava. Que te llama la atención. Y crees que puede. Para empezar. Este. No. No sé si estoy seguro o no. Me estoy haciendo preguntas en este momento a mí mismo. Este. En este momento. Si tú. No estuvieras con caro. Y. Y. Anduvieras buscando. O no sé si buscando. Bueno. Que se te atraviese alguien que te llame la atención. Pero pensarías en algo a futuro. O un palo. Es lo que no sé. Cómo hablarle a una mujer. Y romper el hielo. Pero no sé si para. Tener una relación duradera. O para un palo. Es que yo. Yo platicándote la otra vez. Acerca de eso. No. No soy bueno para las relaciones fortuitas. O sea. No me. No me gusta. Conocer una chava. Hoy. Y hoy. Hoy me la. Me la chingo. No. No me pasa. Estoy lleno de. Prejuicios al respecto. Estoy. Estoy. Y te voy a decir por qué. Sí te pasa. Me pasó una vez. Una vez nada más. Me pasó una vez. Y. Y la pasé muy mal. La pasas mal. Te voy a decir por qué. Porque. Creo que te la conté aquí cabrón. Es más que si la contaste. Que. Era una gringa muy bonita. La conocí ese mismo día. Era una modelo muy bonita. Estaba en una exhibición de moda. Sí. Estaba modelando. Ligué con ella. Y este. Me la llevé a la playa. Porque estábamos en Tampi. Fuimos a un hotel. Y este. ¿Cuál era la camioneta de frente al mar? No. Esa fue cuando me metieron a la cárcel. No. Esa es otra. Esa es otra. No. No. Este. Y por cierto era prima de un amigo mío. Pero. Pero. No, no. A lo que voy. A lo que voy. Es que. Esa vez. Ella. Cuando se desnudó la gringa. Yo tenía para esto 21 años. Este. Y. Me gustó mucho. Y a la hora que tuve relaciones con ella. Penetrándola. A los. Dos segundos. Había tenido ya la eyaculación. Tú. Yo. O sea porque me gustó tanto la muchacha. Pero luego ella me dijo que no había problema. No tengo problema. Yo. Espera un momento y ahorita te vas a alivianar. O sea donde vas. Pero como yo estaba tan nervioso. No podía. Entonces ella. O sea. Estaba nervioso porque estaba muy guapa. Y yo. Y había quedado mal la primera vez. Ya habías quedado mal. Y mentalmente. Y mentalmente me empecé a bloquear. Te empino. Entonces ella me hacía el favor. De tener. Sexo oral conmigo. Para que yo. Volviera a tener una erección. Y a la hora que yo. Yo quería tener una penetración. Volvía a bajarse eso. Volvía a tener un rap. Porque estaba lleno de. No. No. Se volvía a bajar la erección. Porque yo estaba muy nervioso. No estabas disfrutando. No la pasé nada bien. Ese día yo me juré. Y me recontra juré. Que no lo volvería a hacer. Y desde entonces. Yo conozco una chava. Y necesito salir dos. Tres veces con ella. Y hacerme su cuate. Tener confianza. Para saber que ese día. Voy a estar muy bien. Ok. Buena. Es para todos los chavos. Que lo están viviendo. Que yo creo que todos lo hemos vivido. En alguna ocasión. Yo no sé. No me acuerdo. Pero. Porque soy. Pinche semental. Italiano. Pero. Pero sí. La raza. Que también ve a una chava. Que es muy atractiva. Atractiva físicamente. Que te llama mucho la atención. Porque es la más bonita de la escuela. O la más guapa de la universidad. O la más guapa del trabajo. Que es una belleza. Y te quedas. Cuando. Cuando accede. A que. Tengas relaciones con ella. Normalmente. Si no estás seguro. Y. Y te causa inseguridad. Tanta belleza. Y tanta admiración que le tienes. No se te para. Te bloqueas. Te pasa eso. Te bloqueas mentalmente. Porque estás nervioso. Por quedar bien con ella. Sí. Están nervioso. Por aventarle un buen palo. Y quedar bien con ella. Entonces. Pues no. No. No funcionas. No estás en el. No estás disfrutando. Aparte ella se molestó mucho. Ah. Ya te viniste. Y luego. No se me paraba. Y ella estaba. Y luego me dijo. Me hiciste perder al tiempo. Te dijo. Yo podía irme con mis amigas. Porque iban a ir a una fiesta. Dile. Te mamo el burro. Y vengo. Te mamo el burro. Y la primera te vienes. Luego. Mamarte el burro. Y la segunda. No sé. Te quiere parar. Y yo dependía aquí. Y entonces dije. Nunca me vuelve a pasar. Entonces. Sí. Necesito. Entonces bueno. A lo que vamos. A lo que vamos. La primera forma en que yo abordo a una muchacha es cuando veo que hay una especie de reciprocidad. Poqueteo. Es muy difícil que si yo diga a esa chava ni siquiera me ha volteado ni me pela. Voy a punirme a pegar contra la pared. No le encuentro sentido. Si veo que se río o algo. Entonces ya. Puedo acercarme y decirle a cualquier pendejada. Desde. ¿Dónde compraste estos tenis que están muy bonitos? Y ya. Empezó la práctica. Pero no te pasa también que a lo mejor no le llamas la atención. Pero te acercas. Y le preguntas alguna pendejada o qué hora son o está fresco ¿no? Algo. Algo para romper. Y te va a mandar a chingar a tu madre. Si te manda a chingar a tu madre. Pues es que es la prueba. Es la prueba. Y si platicas tantito y te da entrada es por eso que decimos que las hombres o las mujeres coquetas son un peligro para una relación de pareja. Porque todo el tiempo están coqueteando. Porque son coquetos por naturaleza. Coquetas y coquetos. Entonces una mujer coqueta también es bien difícil convivir con ella porque coquetea toda la vida. Entonces. Pero si no tuvo ninguna reciprocidad contigo y tú ya van tres veces que te la acercas. Pues ya estás de Terry cabrón. Y los Terrys nadie los quiere. De hecho ese es el mensaje para todos los chavos. Son pruebas. O sea haces la pruebita que onda que hora son. Ya sabes que te gusta mucho la chava. Pero. Y también. También. Este. Tienes que. Pues no sé güey. Las mujeres. A veces. Hay muchas mujeres que les gustan los feos. Para que no se les acerquen las chavas. Y esa inseguridad de ellas. Que andan con un cabrón feo porque saben que no va a tener mucho pegue con más mujeres. Esa es inseguridad de las mujeres también. Como los güeyes también. Que. A mí me gusta andar. Mi esposa es muy guapa y cuerpo. Cuerpo y todo. Pero. Y no. No. No tengo pedo de que. De que se le acerque raso. Que. O sea. Lo va a batear. Sí. Los va a batear. Por eso. Pero. Mi esposa se acaba de ir con sus amigas a la playa. Al departamento. El departamento. El departamento que tenemos. No. Y se va al antro veces y todo. Sí güey. No hay pedo. Y uno de mis sobrinos. Estaba en la playa. Y la estaba viendo que estaba ahí con sus amigas. Y dice. Claro que no faltó que se acercara un güey ahí. Que. A pedirles un cigarro. Y lo bateaban de volada güey. Sí. Y luego ya me dijo. Claro que una vez. Le digo. Mira amigo. Le digo. Mira amigo. Todas nosotros somos casadas. No venimos a buscar a nadie. Venimos entre amigas. Así que. Sigue tu camino. Y este. Vete con tus amigos. Y no nos molesten. Por favor. No. Y aparte de las figuras públicas. Es bien difícil. Porque. Este. Mucha raza lo hace para empinarte. A mí me salieron ahí unos que audios. Y que no se quede una persona ahí. Que. Un corrientona. Porque la verdad. Por querer. Destruir un matrimonio. Con el sin pecho. Y decir. Ay me mandó mensajes. Este. Por Whatsapp. Por Instagram. Y yo. Me acuerdo. No sé qué era. Pero. Pero sale gente así. Que a lo mejor te prueban. Para ver si caes. Y te empinan ellos mismos. O lo puso con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. También está cabrona. Porque. Pueden. 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 Tu voz. Pueden darle a Marcela. La voz de una chava. Platicando contigo. Y conoces tú. Sí. ¿Verdad? Sí. Güey. Ah. Pues en el episodio pasado. De viejos lobos de Marques. Está en mi canal. Es de la inteligencia artificial. Y. Hacen tu voz igual. Te enseña un audio así. Bueno. Ahí tengo una. Ya para despedir. Este podcast. Porque ya. Ya se acabó el tiempo. Busos. Buso tú. Y buso a todos mis compañeros artistas. A mis amigos comediantes. A él les va un. Algo bien importante. Cuando lleguen con un celular. Y te digan. Oye. ¿Le puedes mandar saludos a no sé quién? Evítenlo. ¿Por qué? Dile. Una foto sí. Saludos no. A mí me pide un chorro de saludos. Te lo voy a decir por qué. Ahí te va. Acabo de encontrarme a mi amigo Jorge Falcón. Ojo Jorge Falcón. Me contó una experiencia tan desagradable. Dice. Soy un hombre de 70 años. Y me hicieron llorar los policías. No. Porque resulta que. Oye. Mándale un saludo no sé quién. Y le mandó un saludo. Compadre. Qué gusto saludarte. Un abrazo. Feliz cumpleaños. Pues era un narco. Ah. Le agarraron el celular a los policías. Y se fueron sobre Jorge. Aquí dice que es tu amigo. Le dice. No. Es que mire señor. A mí me piden muchos saludos. Ni madre. Aquí dice compadre. Así le digo a todos. No señor. ¿Y dónde vive? ¿Y quién es? Neta güey. Buzo cabrón. Neta. Buzo cabrón. Pero a mí usted me pide muchos saludos. Y también. Saludo a Margarita. Le mando un beso a Lupita. Y resulta que es la novia de un jefe. Y te pone por tu madre güey. ¿Por qué? ¿Neta le pasó eso? Sí señor. ¿Pero qué puedes hacer? Pues ni modo. Empiezas. Dices. No. Saludos no. Y luego te suben. Bien mamón. No quiso mandar saludos. Bueno. Yo estoy aplicando algo. Y yo sé que a lo mejor a la gente no le va a gustar. No lo hago yo. Lo hace mi manager. Porque yo no quiero decir nunca no a una foto. Pero a un saludo. Foto las que quieran. Oye. Es que queremos. Tenemos una asociación de no sé qué. No sé qué. Porque luego también hasta los venden. Y este. Y entonces le digo. Mira sabes qué. Por desgracia. Existe la inteligencia artificial. Y ya no nos dejan mandar saludos. Sí. Ah pues. Esa es buena güey. Hay que aplicarla. Pero porque luego. Porque usan tu voz. Luego si sale un audio mío. Diciéndole a una chava que la quiero conocer. A lo mejor no soy yo. Exacto. O sea. Toman tu imagen. Y le ponen una voz artificial. Y dice. Tú sales diciendo. Margarita. Feliz cumpleaños. Ya se cascan tus amigas allá en Coatzacoalcos. Un saludo a Coatzacoalcos. Esa es tu voz. Ahora le van a poner la voz artificial. A Poncho de Nígris. Tu imagen diciendo. Oye. A ver cuándo volvemos a ir a un motel. Ese día la pasamos muy bien. Te quiero dar. Ahora voy a ir y no va a ir Marcela. Te espero. ¿Me entiendes? Sí. Por eso te digo. O sea. Si puede pasar. Sí señor. Ya no nada más es Photoshop. Ahora ya es también. Sí señor. Tenemos todos muchas armas para. Así que perdónenme. Ya no voy a poder mandar saludos. Me voy a tomar fotos con todos los que ustedes quieran. Pero saludos. Ya no. Me dio mucho miedo. Ya no voy a mandar saludos. Yo sí voy a tener que mandar saludos. Porque si no se me ponen bien locos. De que no. Oye mamá. Ya no me hagas saludos. Y la otra ya. Después de. De ligar. Ahorita vamos con unas preguntas. Que nos vamos a hacer. Y porque ya se va a acabar. Vamos a las preguntas. Este. Y de ahí. Este. Tú vas a contestar como si fueras yo. Y yo voy a contestar. Ajá. Ok. Este. ¿Cómo lidiar con el rechazo? Para la banda que la rechaza. Nada más. O sea. Ya para cerrar el. El. El tema. O sea. Para. ¿Cómo lidiar con el rechazo? La neta. Hay. Muchas personas en el planeta. Yo. Yo creo que si te rechaza una. Hay otra. Y al final la vida te pone al indicada. Para que aprendas. Para que conozcas. Pero si tienes que. Tener claro. El amor creo yo que es una decisión. No es de que. Te enamoras y toda la vida enamorado. No. Tienes que estar trabajando el amor constantemente. Hasta que te mueres. Porque. Pasa. Se acaba. Hay altibajos. Hay de todo. De todo un poco. Y también. Este. Creo que. Que. Que el físico. Se acaba. Güey. Entonces ya tienes que transformar. Transformar. Lo que tú manejabas como carta importante o fuerte. Que era el físico. Cuando estabas más joven. La inteligencia. Entonces ya. Ya es la sabiduría. La madurez y la inteligencia. Las que enamora y por algo te admiran. La admiración. Creo yo. Es. Lo más importante. Para que una persona. Esté contigo. Y que. Que se sienta orgullosa de ti. La admiración. Que te admire. Eso que acabas de decir. Vuelvo. Para terminar el podcast. Vuelvo con Agustín Lara. Que se casó con la mujer más bonita de México. María Félix. No era millonario. Vivía bien nada más. Pero era un hombre. Con mucho talento. Con mucha inteligencia. Y con mucha seguridad. Sí. Y a huevo. Ay. Y aquí se acaba amigos. Tantoso. Pero vamos a las preguntas. ¿Qué animal crees que se parece más a la personalidad. Este. Mía. Y por qué. Porque no lo quieres dejar para el otro podcast. No. Porque. Mucho mal. La más que. ¿Qué personalidad. ¿Qué animal crees que se parece más a mi personalidad? Yo siempre te he comparado con un tigre. Siempre. Siempre. Tú eres un cazador solitario. Sabes muy bien cómo es tu jugada. No haces ruido. No cazas en masa. Tú cazas en solitario. Este. Así eres en la vida. ¿No? Digo con las mujeres. Y tu golpe es muy certero. Parece que va a fallar. Y no va a fallar. Ese. Yo también me considero. O sea, me gustan mucho los felinos. Y el tigre, güey. Para mí es. Siento que eres así. Más por. Y yo a ti te veo. Como si fueras un león. El rey de la selva. Y tienes su manada. ¿Cuántos matrimonios llevas? Cuatro. Bueno. Normalmente tienen cuatro o cinco hembras. Y con familia todas. Y protege. Protege a la gente. Y al final. El león. Lo dejan fuera de la manada. Pero crea su propia historia. Y es lo que estás haciendo. Bueno, creando tu propia historia con las televisoras y todo. Y es el rey de la selva y el más inteligente. Ah, muchas gracias. Es un tigre y un león, güey. Tigre y un león. Tigre y un león. ¿Y cuál no te iba a hacer? Porque nos tenemos que ir. Este. Y si, por ejemplo, tú. Si estuviera atrapado. Te la damos rápido las preguntas. Va. Si estuviera atrapado en una isla desierta y solo pudiera llevar tres cosas. ¿Cuáles serían esas cosas? Yo sé lo que tú llevarías. A ver. Eres muy inteligente y llevarías o un encendedor o cerillos. Eres muy inteligente y eres... Siempre te ha gustado eso y sé que llevarías o un cuchillo o un arma para cazar. Porque no eres nada pendejo sabiendo que necesitas cazar para comer. Y una mujer. Sí. Yo creo que tú, tú llevarías mota. Primera que nada. Sí, para sembrar. Para pasarla bien. Para sembrar. Y pasarla bien. Y con el hotel, si no hay nada, como que ahora estoy a tu alma. No, no, sí. Pues no hay nada. Pero comida. ¿Comida? Esa la voy a conseguir ahí. ¿Tú la consigues ahí? Yo la consigo ahí. O sea, pero no llevas al principio algo mientras te adaptas, ¿no? No. Mota, sí. La ilumbre como quiera y prendes con un palito. Mota, mujer. Mota, carito. Mota, carito. Y te falta algo. Y es... Ni te imaginas qué, cabrón. Híjole, a ver, a ver si te conozco. No, no, nunca vas a dar. Este, pues siempre andas pidiendo un espejo, güey. Espejo en el agua puedo verme. Ah, te puedes ver en el refrejo. Era muy turbio, ¿verdad? Pero, pero, a ver. Este, no me imagino que... No. A ver, dime qué. ¿O es? Sí. Penicilina. Ay, bueno. Tiene infección. Te puedes morir de un pinche piquete de muelas, cabrón. Te clavas un pinche navara y te mueres, cabrón. Y la verdad es que en una isla desierta es bien importante tener ese medicamento. Penicilina. O morfina, ya si te quieres que te... No, penicilina. Penicilina, una mujer, yo me encargo de cazar, yo me encargo de pescar y mota para pasarla bien. Y mota, mota para... porque imagínate si no hay en la isla. Alcohol no necesito. Al nada, nada. Es más, mota, unos cocos te llevas, las siembras y allá, pues, que se dan. Yo tengo mi cultivo y... Cazamos, pescamos. El encendedor y los heridos se van a acabar, entonces aprendemos a prender fuego. Hacer fuego. Hacer fuego. Y la mujer, para estar creando... Por supuesto. O sea, y aparte, y ahí empieza la evolución de la raza humana. Mientras esté con Caro, podría estar hasta en Marte y la pasaría bien. ¿Cuál es la palabra o frase favorita de tu amigo que usa con frecuencia en conversaciones? Te la digo yo, el amor es la respuesta. Éxito. El éxito. El éxito. Tú hablas mucho de éxito, pero le deseas éxito a todo el mundo. Todos caemos en el piso del éxito, recuerden. Si tu amigo ganara la lotería, ¿cuál sería la primera cosa extravagante o absurda que compraría? Yo creo que no comprarías algo absurdo, porque tú eres muy inteligente. Pero sí creo que comprarías una casa muy grande, porque tú eres de hogar. Pero ya la tengo. O sea, hagas una más grande. Más, ¿tú crees, güey? Sí. Es que yo creo que ya sería un pasivo muy grande. Pero sí, ¿qué podría ser? ¿Algo extravagante o algo que compraría? ¿Tierras o tierras? ¿Tierras hasta por debajo de la zona? Pero no es extravagante. ¿Tierras? No es extravagante. ¿Y tú? ¿Qué lo comprarías? Yo creo que tú te comprarías... No, invertirías bien en... Te comprarías unos cinco o seis departamentos de los que tienes y inviertes tu lana. Y ya, ¿qué? ¿Qué cosas extravagantes te podrías comprar? Yo, por ejemplo, ahorita sí me dicen, un Lamborghini, un Ferrari, me vale verga. Me vale verga. O sea, no hay ni calles en México preparadas para traer esos carros. Ya lo tuve. ¿Y a quién se lo vas a presumir, güey? Esos carros son para presumirle a alguien. Obviamente tú te sientes y con madre... Son súper incómodos. Vas sentado en el pinche piso. Todos los hoyos los sientes en las nalgas. Todos los topes los sientes en las nalgas. Sí. No puedes abrir el toldo porque hay un chingo de tierra. Hombre, para bajarte, para bajarte la merda. Te bajas y... Te estiras y... El... ¿Cómo se llama? El techo, el puto techo, no lo puedes... Hablar en un convertible en Monterrey es lo más incómodo que puedas imaginarte. Todo, el pinche... Llegas todo empolvado a tu casa. Yo traje dos convertibles y... Llegas todo empolvado y con el calorón y el... ¿Cuál es la comida? Nomás caben dos cabrones, no cabe nada en la cajola. ¿Cuál es la comida... Que tu amigo nunca comería sin importar cuánto le paguen? Esas preguntas son por ustedes también en casa. ¿Qué, qué? ¿Cuál es la comida que yo nunca comería aunque me pagaran? Tú, algo que tuviera mucha grasa. No, yo no te veo comiendo cuelitos o... ¿Cuétano? No, no te imagino comiendo cuétano. A ver, Enrico, pinche, tú tienes unos taquitos de ribay con tuétano. A ver, roguen un limón. ¿Y te gusta? Yo no, algo que me gusta, pero pues caen pesaditos, ¿no? Oye, bien, no puedo. ¿Uno? No, la grasa, no nada. O sea, aunque te pagan. Si me pagan, me chingo unos tacos de tuétano hasta... No puedo. Mondongo, por ejemplo, no podría comer mondongo ni aunque me pagaran. Mondongo. No. ¿Tripa? Menudo, no. ¿Reata? No, para menos. Yo creo que riata. Tú, riata, no comerías. Yo digo que aunque te pague, no. Yo también. No, no, ni me pague, no me pague. Ya, no, ya no. Sí, tu amigo... A lo mejor de chavo, como a los 15 años a lo mejor dices, ¿me gustará o no? Ah, ya, ya. Es cierto. ¿Por qué le rascas a usted? No, 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 nunca. A ver, y esta pregunta me la hicieron en la Casa de los Famosos y te la voy a hacer. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Volar. Volar. Para nada aceptaría ser invisible. Yo, a mí me gustaría leer la mente de las personas. Tampoco lo me gustaría. ¿No te gustaría? No, porque estoy seguro que en algún momento mi mamá habló mal de mí o mis hermanas o mi esposa, porque todos tenemos la tendencia a hablar mal de una persona a lo que la ames. No, es cierto, güey, te vuelves loco a la verga que lo estás pensando. Si así, güey, hay que estar hablando de mí y todo perseguido y la chica y nadie está hablando de ti, imagínate que si te des cuenta que, no, pues, haz de cuenta, llegas a un centro comercial y a la mitad le cagas el palo y lees la mente de todos lo que están pensando de ti. No, por ejemplo, la otra vez le platicaba a mi hermana Marilu, este, de Oscarito Mijo. Le digo, es que el cabrón cree que todo es pura pinche felicidad y todo está bien chido y todo bien positivo y todo da toda madre. Este, el día que se dé un tope con la pared va a ver la realidad, ojalá no le pase, ¿no? Y este, estoy seguro que a él no le hubiera gustado escuchar mi plática. ¿Por qué? Pues porque estoy hablando en cierta forma mal de él. Pero eso no deja ni de que lo deje de amar, ni que lo admire y que lo quiera y que sea alguien que, pues, es la luz de mi vida. Mis hijos son la luz de mi vida. Pero, pero uno a veces habla mal de sus hijos, este, o hablas mal de tu papá o de tu pareja o de tu esposa, ¿no? Le dices a tu mejor amigo. No, no lo hablas, lo piensas. O lo piensas. Yo he pensado, o sea, en algún momento he pensado, ah, pinche caro chiflada, nomás le está jugando a la mamona. Pues cuando ibas. Sí, pero, pero no se lo voy a decir. Pero imagínate que si lo adivina. Cuando ibas manejando, que te ibas bien cagado, que ibas ahí con, con la mola, no sé, con una carnita que, y que le ibas a hacer de pedo, pero no querías y que llegaste y que al final hubo bien, los tiempos estaban bien. Que se había tardado mucho en arreglarse. Ah, de acuerdo. Imagínate que hubiera pensado. Ya estás enojado. A mí, mi esposa también me dice mucho, no, es que tú vives en otro mundo. Es, tu, tu mundo es diferente, todo es de color de rosa, tu mundo se soluciona bien fácil, tú no tienes problema. Le dije, qué bueno, güey. Qué bueno. Es que yo siempre, siempre mi pensamiento es, cuando hay un problema, a ver, qué es lo, lo peor que puede llegar a pasar. Ah, pues que pierdas esto, que pierdas esto, que lo otro, que te, lo único que no tiene solución es la muerte. Todo lo demás tiene solución y si es un pedo muy grande de aprendizaje y una enfermedad también mortal, pues obviamente hay que ponerte al tiro y poner las antenas y empezar a tomar, este, decisiones para sanarte. Pero lo demás, los, los demás problemas, pues todos tienen solución. Todos, menos de muerte. Y el tiempo cura todo, ese es un mensaje para todos ustedes. Y si la neta les da inseguridad o pena o no se sienten seguros con alguna mujer, rompan el hielo, venzan sus miedos, vayan al frente, ataquen. Si los manda la chingada como quiera, no estaban con ella y ya los había mandado a la chingada porque no estaban ahí. Y no estén en una relación donde no quieren estar. Y no estén en una relación donde no estén bien porque vida es solo una. Si tú te la pasas bien con tu pareja y estás presumiendo que llevas 30, 35, 40 años de casado y estás a huevo con ella, lo único que estás sufriendo eres tú porque la vida es solo una. Y o para hombres y para mujeres. La neta. Tienes que estar donde hay alguien que te sume algo a tu vida, no que te reste. ¿Sí o no? Nos despedimos con eso. Andar cargando anclas. Andar cargando raza para que sean felices. Y luego hay unos que vienen bien quejumbrosos, hombres y mujeres y otros bien quejumbrosos o que siempre están enojadas o la chingada y dices, a la madre. Terminaremos con una frase matona, venga. Si no eres feliz con lo que tienes, tampoco serás feliz con lo que tengas. Nos despedimos con eso. Esto fue viejo Lobo de Madre. Juro pinche a ti mi infierno.